Vale, cada vez que literalmente, voy a hacer eso, cada vez que literalmente mate a un enemigo me bajo los FPS Hasta dejarlos en 30 y jugar toda la partida a 30 FPS Voy a sufrir, mis ojos van a sufrir, pero bueno, por lo menos una partida tampoco creo que me pase mucho Vamos a caer en Slurpio otra vez, me gusta Slurpio porque encima en públicas me curo full A cada kill menos FPS, vamos para allá A ver, tengo 240, me toca hacer 240, 200, 180, 165, 160, 144, 120, 60 y 30 Me toca hacer para jugar a 30 unas 7-8 kills Ni tan mal, eh Pula lo loco porque me gustaría hacerme varias kills con 30 FPS y para eso tengo que hacerme bastantes kills Así que no voy a tener mucho aim ahora porque me noto que tengo que moverla a mirar un huevo Pensaba por un momento que esto era una táctica azul, pero ha sido como wow, una táctica, qué ganas de cogerla Pero no, efectivamente, efectivamente complicado Vamos a pillar todo esto, los bidoncitos, aunque ya voy full cura, pero bueno Vamos a pillar las escopetas y vamos a por gente ya, quiero matar, quiero matar Quiero matar para literalmente tener que matar a 30 FPS Vale, perfecto, soy el mejor arquero del maldito planeta, bro Legolas a mi lado es un pangolín Vale, perfecto Una kill, bajamos los 40 FPS que me deja bajar primero No lo noto, así que No lo noto, ahora mismo no lo noto Estoy jugando normal el corriente Bueno, igual un pelín En la sensi, en la sensi sí que lo noto, no sé por qué Vamos Vale, este tío, este tío que hace, bro Black cat Otra kill Volvemos a bajar los FPS 180, aquí sí que lo voy a notar un poco, ¿eh? No mucho Vale, no, no, no toca así Perfecto De momento es fácil, de momento estoy jugando normal y corriente realmente Creo que lo difícil va a venir cuando me toque aguantar jugar a 30 FPS Pero bueno ¿Puedo editar, bro? Ah, que no tengo match Que no tengo match, perfecto Muy bien, no tenía match, pero no pasa absolutamente nada 165 Bueno, pongo 100 Pongo 160 porque 165 es lo mismo Entonces pego ese salto porque por 5 FPS es una kill más No se va a notar, entonces prefiero Prefiero sufrir cuanto antes, ¿no? Al fin y al cabo Solo me perjudica eso, pero bueno, lo voy a hacer Me apetece Porque por 5 FPS me parece una tontería tener que hacer otra kill Oye, no lo noto, ¿eh? No lo noto No sé si es que siempre juego a 160 FPS Pero no lo noto No lo noto el cambio, ¿eh? No es broma O sea, lo noto muy poco El monitor es de 240 Pero no lo noto casi, tío, en verdad O sea, sí que lo noto en los giros Pero de normal tampoco No sé O sea, que era que iba a ser peor Llevo un loot ahora con estas fads Qué ojo, ¿eh? Tío Quítate, bro Déjame en paz Pero, oye Este tío es un bot ¿O qué es? Vale Otra kill Volvemos a bajar FPS Vale, 144 Vuelvo a como estaba yo jugando antes Bueno, ahora sé que lo noto, ¿eh? Ahora que yo he jugado con esto mucho tiempo Oye, llevo un loot Llevo un loot Que como no mate Ni totalmente me da un parraque Ah, pues ahora buscá a la gente Quiero matar a 30 FPS, tío Tengo ansia ya de jugar Hola Oye, amigo Amigo, tú sabes que Tú sabes que no te vas a escapar, ¿no? Tú sabes que ese coche No corre tanto como este arco, ¿no? Wow Increíble AR, ¿eh? La verdad Que da toda la malamaña el bloom que tiene esto Es increíble Creo que voy a diseñar yo un nuevo arma Que dispare aire Que no mate Fuera del arbusto, bro Que te estoy viendo Vale, perfecto Oye, ¿por qué me están...? ¿Por qué hay gente tan... No sé, tan rara en arena? No veo en públicas Vale, 120 FPS Vamos progresando Vale, ¿hay otro ahí o es el bot? Es el bot, ¿no? Es el botarro, ¿vale? Hay un loot aquí No sé de quién Oye, ya lo noto, ¿eh? Ya lo noto al mover la cámara Que me incluso hasta mareo Ven pa' mí, ven pa' mí Ven, 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 ven Atención, pero Oye, ¿por qué? Porque creo que me están tocando bots, ¿eh? Creo que me están tocando bots Y no, broma, madre mía 60 FPS, ya está Ya la hemos liado Madre mía Ahora sí que no puedo jugar Ahora no puedo matear ni al velociraptor este, bro Madre mía, qué mareo, bro No muevo la cámara Qué cambio, bro Y yo antes jugaba así, ¿eh? Me acuerdo, madre mía Y eso es un horror Acabas con la vista Que te da un parraque Yo creo que me pongo a jugar a mí A Fortnite así siempre Y acabo ciego Bueno, vamos a ir matando Que me quiero poner con 30 FPS De hecho me queda una kill, ¿no? Y encima voy a contactar a Boosting, bro Ven aquí Ah, no, si esto... Ah, que esto me convierte Bueno, pues da igual, me sirve Soy un bidón de plasma a 60 FPS Nada puede ir mal En plan, con esto nada Nada debería de ir mal Ni nada puede ir mal, así que Quiero buscar a gente, tío Quiero ponerme ya en 30 FPS, tío Realmente no quiero, ¿eh? Me duele la vista ya con 60 Imagínate con 30 Aquí hay uno, ojo Salto la grulla ¿A 60 FPS? No puedo editar bien, tío Es como del cambio, bro Toma Toma, shiton Ya está, ya está Se me fue, se me fue Ya está Ya muero Ahora mismo muero Ahora mismo muero 60 FPS, chicos Pasamos a 30 No quiero jugar Me voy a ir de la partida, bro Me voy a ir de la partida Nada, ¿te imaginas? No, escucharme No entiendo nada, tío Qué asco Dios santo, me duele la vista Te lo prometo, eh Mucho ¿Lo veis igual que yo? ¿Lo veis igual de mal? No, no Eres demasiado joven Para ir a 30 FPS Eres demasiado joven Para morir y ya A ver No No puedo No puedo, no puedo Estoy muerto Oh my god ¿Cómo te acabo de hacer esto a 30 FPS, bro? ¿Cómo te acabo de hacer esto a 30 FPS, bro? Si no sé niña a lo que estoy jugando Si esto parece el My Little Pony, bro Parece el Minecraft, te lo juro No entiendo nada Vale Buena Le subo con el arco Espérate Vale, perfecto Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve, bro Es que, bro No puedo, no puedo subir En plan, no puedo construir Vale, tengo mucho más, bien No puedo construir bien, eh Y no sé ni cómo llevo No, me he tocado el típico tryhard No, no, no El típico tryhard no, bro El típico tryhard no Que no puedo, eh Vete fuera ¿Te he tirado? Dime que te he tirado de aquí Creo que le he tirado, creo que le he tirado Vale, le he tirado, le he tirado, le he tirado ¡Vamos! ¡Uno hay vida, uno hay vida, uno hay vida! Tengo que ir a por él Se va, se va, se va Vale, es una buena señal Está cagado No, es que no puedo pelear Ni a him ni a nada No puedo ni pelear ni a him ni a nada Porque fallo todo, bro Fallo absolutamente todo Y me ha tocado el típico tryhard, bro No quiero jugar otra partida a 30 FPS, eh No quiero jugar otra Necesito ganar esta Por favor, ¿le puedes disparar? ¿Dónde estás? Vale, a este le tengo que dejar A este no le disparo No, es que es muy difícil Es muy difícil, bro No veo Es como que me tiro y no veo Literalmente No, no sé cómo le voy a ganar Pero va a estar muy jodido No sé cómo le voy a ganar Pero va a estar Vale Le tengo high Le tengo high Le tengo que aguantar Vale, se va Vale, nos tiran Vale, que se peguen entre ellos No, pero a mí no No le veo No, me voy a morir, eh Si sigo así me muero Me voy para zona de posición aquí El primero Nada, es que es muy jodido, eh Y voy a intentar tirarles fuera de zona Estamos de coña Ah, y ahora sí que sabes construir Ahora sí que sabes construir Antes no, ya la sí, de repente Estoy muy puteado, eh Estoy muy, muy puteado, tío Voy a pillar esto 500 de marcha A ver, voy bien de materiales Es el puto problema, tío Es que no puedo pegarme contra él Me va a ganar en todos los aspectos Vale, lo mato Lo mato Fuera de zona Fuera de zona Otra vez ¡Vamos! ¡Let's go! Bro, qué mareo, tío Qué puto mareo, bro Te lo prometo Es injugable jugar a 30 FPS, tío Es injugable una pantalla tan grande Me escuecen los ojos No es broma, eh No es broma, sí No es broma, no es broma, no es broma Y캅AN Ad CC por Antarctica Films Argentina